En una casa del barrio de San Francisco de Tuxtla Gutiérrez, resguardan una imagen católica de San Juan Bautista, la cual es celebrada cada mes de junio por su propietaria y creyentes. Aquí cada año nosotros celebramos el Día del Señor San Juan, porque así quedó ya que mi suegra y su mamá y mi suegra lo celebraban el Día del Señor San Juan, y eso nos quedó nuestras tradiciones de seguirlos celebrando. Es un San Juan que tiene como 300 años, porque San Juan ha sido de cinco generaciones. Este santo de la iglesia católica es celebrado cada 24 de junio en distintos espacios de Chiapas. Para esta familia de tradiciones tuxtlecas, la fiesta inicia desde el 23, día de su víspera. Es una tradición que ya tiene ya años, que se celebra. Y a mí me da esa alegría de que nosotros celebremos aquí en nuestro consertido el Señor San Juan. El día principal que celebramos acá es el día 23, el día 23 de junio, porque lo adelantamos un día antes, porque como hay muchos San Juanitos, llegan aquí mis vecinos, la familia, a otro celebrar San Juanito. San Juan es relacionado con las lluvias, ya que su día suele ser algo lluvioso. Esto contribuyó a la fusión de las festividades católicas y prehispánicas, ligando al culto con Tlaloc, quien era venerado de junio a septiembre, coincidiendo con la temporada de lluvias en México. Al Señor San Juan le pedimos el agua, porque él nos da agüita para la amilva, para el frijolito, todo, que si no hay agua, pues no hay, símbralo. Y el Señor San Juan nos trae muchas bendiciones y el que tenga mucha fe al Señor San Juan, no sabemos cómo, pero nos los cumple. En este hogar tuxtleco celebran a San Juan desde hace más de cinco generaciones, las cuales han ido heredando esta imagen y haciendo su fiesta, la cual incluye un rezo y comida grande. Es una alegría muy grande que lo estamos celebrando aquí al Señor San Juan con todos mis vecinos, mi familia, y lo celebramos al Señor San Juan muy alegre, muy alegre celebramos al Señor San Juan. Nuestras imágenes no debemos de renunciarlo, porque son los que nos dejaron nuestros antepasados, y que debemos de seguir lo maravilloso que nos dieron de eso, que nos enseñaron. Para Alerta Chiapas, Erich Andonmi.